energía mecánica de un muelle un muelle acumula energía ¿vale? acumula energía potencial ¿vale? puesto energía mecánica, no, tengo que haber puesto energía potencial porque tiene un potencial para dar energía es decir, si tu aprietas algo contra un muelle eso tiene energía y cuando lo suelta eso sale para arriba ¡fum! disparado o si empuja en horizontal algo contra un muelle y luego lo suelta, eso va a salir disparado entonces, ¿en qué tipo de energía se va a convertir la energía potencial de un muelle? en velocidad se va a convertir en energía cinética ¿vale? vamos a poner tú tienes aquí tu muelle y lo tienes comprimido ¿vale? lo estás empujando con algo no pongo que lo estás empujando pero lo estás empujando con algo y luego lo dejas suelto entonces al dejarlo suelto se va a estirar y va a soltar aquello que esté apretado el muelle vamos a suponer que esto no está aquí fijo lo tiene que estar apretado, lo suelta y esto va a salir con una velocidad pues vamos a calcular la velocidad con la que sale aquí en vez de a b se cumple el principio de conservación de la energía la energía mecánica inicial es la igual a la energía mecánica final pero aquí en vez de a b energía potencial lo que hay potencial gravitatoria lo que hay energía potencial elástica es decir la energía cinética inicial más la energía potencial elástica que yo le voy a poner una k inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial elástica final si yo desarrollo la fórmula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más no te he puesto la fórmula de la energía que tiene un muelle la energía que tiene un muelle es un medio de k por x cuadrado he puesto x porque para simplificar la fórmula realmente sería un incremento de x que es lo que se aplasta el muelle ¿vale? más un medio de k por x inicial por x al cuadrado aquí no he puesto velocidad inicial tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado esto sería lo que está apretado inicialmente esto sería la velocidad inicial y lo que está apretado inicialmente esto sería el final entonces ¿qué podemos considerar aquí? que al principio esto está parado es decir que la velocidad inicial es cero ¿vale? y al final el muelle no está comprimido es decir que al final la x es cero o sea el muelle se queda en el estado natural que tiene de aquí a aquí si está comprimido una distancia que lo hemos llamado x aquí está comprimido está comprimido el muelle natural está así y tú lo empuja te empuja algo le pones una caja y lo aguantas y luego lo sueltas o imagínate una caja de esta de los sustos de los niños que tienen un muelle con un muñeco que sale o entonces está comprimido porque está tapado cuando lo destapa hace pero el muelle porque el muelle está almacenando una energía potencial que es lo que no saben niños y lo que no se esperan niños ¿vale? entonces la velocidad inicial de esto es cero porque está parado entonces esto es cero que es lo que hemos preguntado antes más un medio por k por lo que esté comprimido tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado por la que sale más cero esto es cero aquí porque x es cero x es cero al final porque el muelle se queda en equilibrio se queda como está en su tamaño tú lo comprimes lo sueltas y haces y cuando lo sueltas ya se queda así ya no vuelve eso está natural te lo podría complicar más porque te podría explicar que es un movimiento armónico porque luego vuelve pero eso viene más adelante entonces en esta fórmula ¿qué tienes que saber? o sea ¿cómo pueden plantearte el problema? pues el problema sería ¿con qué velocidad sale una masa de ¿de cuánto? de 5 kilogramos de un muelle de K igual a 100 newton metro que está comprimido 20 centímetros entonces aplicando la fórmula sin darse sin dar mucha vuelta a la cabeza sería un medio por 100 que está por el incremento de x aquí x sería 20 centímetros 20 centímetros que ponerlo en metros es igual a un medio de la masa 5 por la velocidad al cuadrado y de ahí puede sacar la velocidad sería 50 por 0,2 al cuadrado que es 2 igual a 2,5 por v cuadrado queda que v cuadrado es 2 partido 2,5 0,8 y que la velocidad sería la raíz de 0,8 que es 0,8944 nada sale muy lentillo que está comprimido 20 centímetros tú sabes que todo lo tienes que pasar a metros absolutamente todo